El esperado estreno de la serie basada en la vida de Guillermo Coppola se aproxima rápidamente. Programado para el 15 de marzo, este evento televisivo promete capturar la atención de numerosos espectadores, entre ellos la reconocida figura de Susana Jiménez. Durante una emisión del programa, No está todo dicho, en la 100, Guido Casque desafió a Guillermo Coppola a enviar un mensaje a la diva. Para sorpresa de todos, la respuesta llegó de inmediato. Como le contestan todos a Coppola. Le contestó Susana Jiménez, a ver a ver, expresó el conductor, seguido por la reproducción del audio de Susana, bueno ahí estaré, prendida para verlos. Saludos a Guido, que siempre veo los ocho escalones. Ahí estaré, 15 en estar y. Recientemente, Guillermo Coppola compartió algunas reflexiones sobre la serie inspirada en su vida. Reconoció el respeto que adquirió hacia los actores involucrados en el proyecto, al comprender la complejidad de su labor. También comentó sobre aspectos controvertidos, como su relación con Yuyito González, enfatizando su admiración por ella. Coppola resaltó la naturaleza positiva y respetuosa de la serie, destacando su gratitud hacia todos los que participaron en ella y el aprecio por el cariño recibido de parte del público. Además, mencionó la presencia constante de Diego Maradona en su vida y en su corazón, subrayando la importancia que el legendario futbolista sigue teniendo para él. En conclusión, el testimonio de Guillermo Coppola ofrece una visión cautivadora del proceso detrás de la serie y revela aspectos significativos de su vida y su relación con figuras icónicas del mundo del entretenimiento argentino. La serie no solo promete entretener al público, sino también brindar un vistazo íntimo a la vida de una figura emblemática del deporte y la cultura en Argentina. ¿Cómo le contestan todos a Coppola? Sí. Le contestó Susana Jiménez. ¡No! Tenemos mensajes de Susana Jiménez. Ahí va. Este es el que me pasaste este, ¿no? Sí. Fíjate, porque Susana me mandó... A ver, a ver, a ver. Bueno, ahí estaré, prendida, para verlos. Hola, Guido, que está con vos, ¿no? Beso. Pero veo siempre los ocho escalones, me divino. ¡Ay, me encanta! Eso tenés que pasar. Bueno, besos enormes a los dos. Ahí estaré, quince, en Star Plus. Ah, porque le habló de la serie. Star Plus, dice. Besos. ¿Cómo dice Star Plus? Es como dice bien, pero no. Es un genio. Sí, qué bien. Esa genia. Es súper... Enormes a los dos. Ahí estaré, quince, en Star Plus. ¡Yes! ¡No! ¡No! ¡No!